Ay, 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 ay. Cuidado. Oye, ¿qué pasó? Hice abrir la cortina antes. Ah. Sí, 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 sí. Porque teníamos que sacar una fotito porque nos visitó un chef. Y dije, chicos, necesitamos luz. Despejen el sarcófago. Claro. Así que salimos, viste, de nuestra situación de confort. Avalaste la teoría Orteli. Avalaste la teoría Orteli. Y ahora que los brotes... La jurisprudencia Orteli. Nelson, los brotes de esas hojas que habían caído en el otoño. Y ahora son verdes. Claro. Y parece un cuadro de alegorías de la primavera. Cierto. ¿Viste? Yo ya vi los brotecitos la semana pasada y le dije a todos. En tres días están... Y ahí brotó la... Faltan Margaritas igual. Hola, Margaritas. Hola, Margaritas. Qué gusto tenerla acá. Qué tal, Nelson. ¿Cómo estás? ¿Bien? El otro día, Dominique. Siempre trae una alegría, una sonrisa. Sí, Dominique en Telenoche dijo algo. Margaritas y pobre. No se dio cuenta. Estaba promocionando la serie de Telefe. Ay, no, claro. La dejó en Telenoche. Pero fue un caballero, Nelson, porque la calmó y le dijo con espíritu deportivo. Le mandamos un beso a Domi. Por favor. Porque cuando te pasa eso te sentís mal, ¿viste? Que está escuchando. Domi, te mando un beso. ¿Sabes las veces que a uno le pasan esas cosas, Domi? Vos relajá, ¿viste? Vos relajá. Claro. La que no está relajada es Margarita. Claro, él con todo, reapareció con todo. Había un tipo que no se la veía, Mara, la diputada. Sí. Qué difícil, ¿no? Posicionarse en este tiempo, ¿no, Margarita? No sé. La bicisenda en medio no prende, el kirchnerismo de un lado. Margarita, ¿vos la ves o no la ves? Yo la veo, sí, mirá. Ah, mirá. Es como yo cuando tuve la consulta. Ah, es verdad. Es como que abre poco, ¿no? Sí, sí, la veo. Viene complicada. Usted ya ganó, ciencia. Viene complicada, sí, sí. Veremos el año que viene. Usted ya ganó, ¿no? Pero a ver, podemos tomar definiciones, por ejemplo, seguro no voy a estar con el kirchnerismo. ¿Lo firma usted? Seguro no voy a estar ni con el kirchnerismo ni con el mileísmo. Vamos a hacer una alternativa. ¿Pero usted seguro dice eso? Sí. ¿En serio? Guau, qué osada, ¿no? Qué osada. Seguro no va a estar con el kirchnerismo. Fui una de las primeras que denunció a Cristina Kirchner. Sí, bueno, pero es tan voluble la política que... No, no, no. Ah, mirá, mirá. De ese lado no me vas a encontrar. En ese jardín no voy a estar. Con un Horacio Rodríguez Larreta que reapareció. ¿Vieron la foto de Larreta con Julio Zamora con una barba? Sí. Larreta con una barba parecía... Parece el tío. El tío. ¿Te acordás de Augusto Larreta? Qué chucho manucho. O sea que capaz que con Larreta sí está dispuesta a dialogar. Veremos. Bueno, tiene un proyecto Larreta, dijo, para el 25-27. Tiene un plan. ¿Quién decía tengo un plan? De Narváez. Ah, de Narváez. Tengo un plan. De Narváez, de Narváez, sí, 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 sí. Sí. Y ahora tiene un supermercado. Chicos, está saliendo un comunicado oficial del Ministerio de Capital Humano que se titula Hay diálogo y compromiso con las universidades. Upa, upa, upa. El Ministerio de Capital Humano informa que el diálogo con las universidades nunca se ha interrumpido, al igual que los esfuerzos que se han hecho de esta cartera para garantizar el funcionamiento de las universidades nacionales. En ese sentido, cabe destacar que además del incremento de los gastos de funcionamiento en un 270%, hubo una tensión especial referida a los insumos y dinámicas específicas que suponen los hospitales universitarios, que por pedido de las universidades recibieron más de 49.000 millones de pesos adicionales sobre el aumento de esa línea presupuestaria para 2024. En el caso específico de la UBA, del cual depende el hospital de clínicas, las transferencias se representan el 94,8% de ese pedido adicional. A diferencia de gestiones anteriores, las transferencias se ejecutan en tiempo y forma, mientras que la gestión anterior tardaba en promedio 70 días. Las reuniones con gremios y rectores que se desarrollan con regularidad son muestras del compromiso del gobierno que ha significado un aumento del 76,1% en la pauta salarial. Bueno, acá hay una... Me parece que hay un intento de... Sí, se le va a hacer una oferta. Se les va a hacer una oferta a los universitarios antes de la marcha el próximo miércoles. Se les va a ofrecer igualar con los aumentos que tuvieron los empleados estatales, los empleados enrolados en el Sistema Nacional de Empleo Público, el CINEP. La diferencia entre lo que ya se les aumentó a los estatales y lo que se les aumentó a los docentes universitarios es 5,8%. Es decir, les tienen que dar el aumento de los estatales del próximo mes, y además el 5,8%, esto es... Esta es la única e inamovible oferta que va a hacer el gobierno, dicen, más allá del diálogo. También hablan de, bueno, un 270% de aumento del financiamiento para el funcionamiento de las universidades por encima de la inflación. Por lo tanto, creo que lo que está preparando el gobierno es el terreno para evitar que las universidades no digan, bueno, quieren desfinanciar. Bueno, el desfinanciamiento no está. Sí, obviamente está muy lejos de ser lo que merecen ganar los docentes, los docentes en general, los jubilados, o todos los sectores más importantes del país, pero en realidad no hay falta de diálogo. De hecho, me dicen, no se va a... Dicen que el presidente va a postergar el veto hasta después de la marcha. ¿Para qué? Para evitar que nutran la movilización los sindicatos, los sectores políticos, para evitar que nutran esa manifestación con, bueno, personas que están, obviamente, en favor de una causa noble, pero que pueden ser, obviamente, bueno, empujadas por el título del presidente Betol financiamiento educativo. Es decir, van a esperar a después de la manifestación para vetar la ley. Tienen tiempo hasta el 3 de octubre, a las 11.59 de la noche. Así que es lo que va a hacer el gobierno, que quiere que Pablo Moyano y que todas las EGT estén en la marcha. Es decir, ¿usted, Hugo, va a ir a la marcha con Pablo? No, es el Pablito el que se moviliza. Usted no es tan salvaje, ¿no? No, yo soy más de... De la cuerdos. Esperar. La mía está. Esperar que esté. Una vez que entró en el home banking, ahí vemos qué hacemos. Ahí, claro. Mientras tanto, sí, hay que estar en permanente estado de alerta y movilización. Pero, pero, pero... Le frenaron la reforma sindical ayer. Ese fue un gesto. El tema es que nosotros estamos dispuestos a dialogar, a modernizarnos, a actualizarnos. A ver, ¿en qué otras cosas se va a modernizar? ¿Se va a vestir distinto? ¿Qué va a ser? No, 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 modernizarnos en cuanto al siglo XXI. Hay cosas que... No puede ser que nosotros vayamos afuera a un Apple Store y compremos allá la tecnología que acá sale 10.000 veces más caro. ¿Quiere el Apple Store acá? Muy bien, muy bien, Hugo, pero la está viendo. Qué bárbaro. Qué más. El tema del transporte de mercadería es muy costoso. Claro. No solamente tiene que transportarse... Qué bárbaro. Vía histórico, ¿eh? Vía camión. Gravemos esto. Se puede transportar por avión, por trenes. Por trenes. Por eso hace falta... ¿Se viene un Moyano Libertario? ¡Ah, la pelota! Totalmente. La estoy viendo. Hugo, ya que estamos hablando de ayornarse, Cristina es conductora, Nelson es conductor. Sí. Bueno, yo también tengo un programa el domingo, soy conductor. Lucas en la tele también a veces conduce, lo he visto. Juanma relata y conduce también. Bueno, convénzanos a nosotros. Es que de alguna forma, lo que nos van a quedar son los conductores radio, televisión y streaming. Bueno, pero convénzanos. ¿En qué categoría estarían? ¿Qué nos dirían? Van a ganar más que con el sindicato de prensa. Se vienen en manada. Eso seguro. Eso seguro. Eso seguro. Eso seguro. Se van a venir en manada. Eso seguro. Eso seguro. No va a quedar eso, Nelson. No van a quedar ustedes, Nelson. Los conductores de televisión. ¿Qué es dialogar? ¿Qué es dialogar para usted? No, dialogar es, bueno, primero generar una situación que convoque ese diálogo. Es decir, primero es poner los camiones de culata. Porque si no, no te llaman a dialogar. Si no, no te llaman a dialogar. Eso es extorsión. No, pero es que si no te pasan por arriba, no te llaman a dialogar. Pero el camión lo tiene usted o le va a pasar por arriba a alguien que no tiene camión. Bueno, pero justamente nosotros tenemos que generar las condiciones. Que andamos en dron, nosotros vamos a pasar por aquí. Para que nos llamen a dialogar, nosotros primero tenemos que arrimar la puntita. No, qué dice. Es así. ¿Y quién es el líder del peronismo, Hugo? Bueno, hoy estamos en estado de asamblea. No me digas. Necesitamos, lo escuché al compañero Larry Declay otra vez. Ah, ¿compa? Es decir, sí, que están ahora con el Puma Goitie haciendo la obra de Cirano de Bergerá. Sí. Hay que ir a verla. Hay que ir a verla. Sí, mirá, mirá. Lo escuché decir que es necesario una interna para definir cuál es el líder. Claro. Y si estamos todos juntos en la interna. Todos en la interna. Y yo veré, del que gana, al que gana acompaña. Bueno, ¿se acuerdan que Moyano impulsaba la candidatura a Scioli? Era que apoyaban el año pasado y que después cuando arreglaron todos con... Se fue. Fuimos al Teatro N.D. Increíble. A presentarla. Con Mayra Arena y Nito Artaya. Sí. Uy, el impresentable Nito. Moyano lo apoyó a Boudou cuando quiso ser jefe de gobierno en el 2010. El ministro más amado, ¿te acordás? Sí, amado Buenos Aires. ¿Te acordás? No, por favor. Sí, amado Buenos Aires. Amado Buenos Aires. Sí, en la campaña. Que fuimos con Piumato a apoyarlo. Qué, qué... Sí, sí. Qué bueno. Qué tremendo. Amado, es verdad. Es verdad. Qué época. No, es tremendo. Qué época. El ministro más amado, le decía. El ministro más amado. Ay, claro, estaba con la fábrica de hacer billetes ahí a punto de caer. Mamá, mami. Estaba ahí, estaba ahí. Estaba ahí, se le caía la baba. Estaba ahí con chicones. Tremendo. Rack, rack. Bueno, después al final lo arregnaron al negocio. Si se lo hubiesen dejado que lo maneje a él, hubiese funcionado. Lo estatillamos al pedo. La pagamos entre todos, una caga. Nadie reclamó. Seguimos esperando que alguien vaya a reclamar la compensación por la estatización de chicones. Está todavía la fábrica. Sí, totalmente, totalmente. Ahí en Panamericana pasó. Bueno, está cerca de los telos. Totalmente, ¿te acordás? Está cerca de los telos. Está cerca de los telos. Y del hospital fantasma ese parece un... Sí. Parece un... Bueno, hay enfrentamientos entre la policía y los manifestantes del Congreso. Sí. Así que eviten la zona. A los que manejan, los que nos están escuchando ahora, eviten la zona. Bueno, el Papa después va y le cuenta a Garaguay, le cuenta a ustedes su santidad por cómo les pegan a los jóvenes, a los niños y a los jubilados. Cómo están gastando en gas pimienta, ¿eh? Cómo están gastando en aviones, ¿no? Sí, sí, claro. Uno que yo sé, que está gastando en aviones, en tanques, en todo en cosas agresivas. Bueno, hay que cuidar la soberanía nacional. Y ahora que está mirando los gastos, santo padre, mirando los gastos de presupuesto, ¿cuánto gasta Nicolás Maduro en el helicoide? Bueno, depende, no sé. Es más complejo, Venezuela es más complejo. No me quiero meter en cuestiones internas de otros países que no conozco. ¿Y cuánto gastará Putin en esta amenaza nuclear que dijo que va a hacer un ataque con un arma nuclear? Bueno, pero lo que pasa es que Rusia siempre se vio permanentemente amenazada por el imperialismo yanqui. Algo tienen que hacer, es así. Usted dice que es una víctima, Vladimir Putin. Bueno, siempre lo acusan de autoritario y gana siempre todas las elecciones. ¿Qué culpa tiene él de que los opositores, oh, se tomen justo un tecito que tiene? ¡Claro! ¡Claro! ¿Qué culpa tiene él? Claro, bueno, no, claro, sí, sí, no tiene nada de culpa. Me hizo acordar a la serie de Chicago, ¿viste? Que ella dice, no sabía que le caía mal el arsénico. ¡Claro! A algunos hombres le cae mal el arsénico. Sí, claro, claro. Pero, bueno, todo lo que rodea a Putin y a los críticos de Putin está, bueno, signado por la tragedia, ¿no? No le llama la atención. Sí, totalmente, mueren todos, mueren todos. De que gente se caiga de un noveno piso. Claro, es como, menos suerte que los Kennedy y los Biden sería más o menos parecido. No, no, los hace conocer el paraíso. ¿Cómo le busca el lado positivo siempre, no? Los manda directo con San Pedro, ¿no? Terrible lo que está sucediendo ahora en el Congreso. ¿En dónde? ¿Cómo agreden a los jubilados que quieren ganar más, eh? No, no, pero ahí se ve gente empujando a policías. Sí, bueno. Mucha gente con boina, parece de los 70, ¿no? Sí, gente grande. Activista de los 70, que muchos militantes... ¿Qué sos ahora lombrosiano? ¿Sos lombrosiano ahora, Orteli? Amigo de Firmerich, ¿no? Muchos amigos de Firmerich, ¿no? Qué feo. Muchos amigos de Firmerich. Mucho de prejuzgar. Mirá, los carteles de Rucci ahí miran impávido, diciendo, ¿cómo? Ay, patria mía, lo que está sufriendo. Igual que importante que se vuelva a interesar en las cuestiones domésticas de Argentina, Francisco. Es que siempre que... Después de cuatro años de silencio, estuvo cuatro años poniéndole carita a Macri, después cuatro años en silencio... Es que, oh, casualidad, siempre se arma lío cuando no gobierna el peroní. Qué bueno. Claro. Por algo será. ¿Lo escuché lo que dijo Franco, su ex alumno Franco, que dijo que usted habla porque, bueno, porque advierte una fracción del peronismo? No, yo soy él. Una fractura. Claro. Soy él, pero... Y llega para componer. No, trato de que los compañeros no se peleen. Vi que hay muchas divisiones entre Guadito y Axel. Ahora, permítame, Santo Padre, le quiero preguntar algo a Hugo Moyano. Hugo, el Papa, que es conductor de la iglesia, ¿también debería ser camionero? Sí, claro. Ese líder espiritual, sí. En estas condiciones, no sé, lo vi que anda medio cachuso, no sé. Anda macho menos, macho menos. ¿Cachuso? ¿Cómo puedo manejar? ¿Qué palabra? ¿Y Boston? ¿Y Boston? ¿Y Boston? Vos pegate el corega. No me agarre. A mí por lo menos se me entiende cuando hablo. ¿Moyano usa pegamento? ¿Como Daniel? Sí. Tiene medio... No, el tema del comedor. Medio... Más problema con el comedor que grabó hoy tiene. ¡Qué beliboni! Igual para mí son por... Los de Dañerito son porcelana pura. Hay un depto en cada uno. ¿En serio? Yo nuevo. ¿En serio? Te puedes peinar. Yo como lo de Carmen. A propósito, ¿cómo andas? ¡Ay, dale, compañera! ¿Cómo andas? Igual le faltó un pulido a esa cerámica porque le quedó con ese, ¿no? ¿Sabés lo que le faltó? ¿Cómo la pastina del medio que le ponen a los azulejos? Eso creo que le faltó. Un poco de pastinado. Un poco de perfeccionamiento. O tal vez un talle menos. Sí. Un talle menos. Yo creo que le faltó limarle ahí arriba. Te quedó un tipo conejito. Es un problema cuando adelgazás, ¿viste? Que te quedan grandes los dientes y te adelgazás. Claro. Cuidado. Dentadura de vedette, ¿viste? Que hay alguna vedette que viene... De vedette grande. Acá tenemos criollitos para Daniel. Para la dentadura le va a venir bien, ¿eh? Ah, bueno. Para aflojar. A ver. ¿Quieres probarlo? Pruebe, pruebe. Ya mismo. ¿Dónde los compré? Los compré en la esquina, son muy ricos. Sí, muy bien. Los libritos. No, mirá, mirá. Y se agarró el más grande que había en el sonido. ¿Qué ojo que tiene? Toma, ¿cómo es? Nacho agarró el mini, el baby. El la costumbre. Y él agarró el grande. Quedan de aquellos. Bueno, es lo que hace siempre. Es lo que hace siempre. Cristina también colaboró con la merienda, mirá. Sí. Te perdiste los cantuchis. Sí, sí, sí. Qué bueno. Se está comiendo bien. ¿Y eso por qué? ¿Por qué? Porque el presidente Millet está bajando la inflación. Se está dando por ahí. No, estuve ahorrando un mes para comprar los criollitos. Pero pudiste ahorrar, Lucas. Sí pude, pude. Eso es algo importante. Pero que en el gobierno anterior no se podía ahorrar. En el gobierno anterior estábamos al borde de una hiperinflación por culpa de Massa. Usted no lo llevaron a Córdoba. Pero usted no estaba, estaba en Brasil. Usted no lo llevaron a Córdoba, me parece. Yo estaba en Brasil. Usted tuvo producción. Usted no se da el sonso. Un ratito, un ratito. ¿Por qué no fue a Córdoba con el presidente? No lo quería, no lo quería opacar a... Pero fueron varios, fue Franco, Karina. Sí. Lo que pasa es que yo me encargo más que nada de otros menesteres. Pero no es su secretaría de medio ambiente, ¿no es? ¿De qué? Deporte, turismo, optimismo. Optimismo. Claro. Me estuvo miedo ir allá y se derrite. No, no diga eso. Así que lo vimos ahí al presidente activo, tantos que pedían su presencia, estuvo ahí. Bueno, eso es un presidente comprometido con la realidad, con las cosas que están pasando. Mirá. Y un presidente que ahora... Nosotros, Alberto Fernández, Cristina, todos esos... No, hay que ver, se escondían. Cristina siempre que había un quilombo se escondía. Pero usted quisiera ser el candidato de todos ellos, de Alberto, de Cristina, de Massa. Basta de Scioli, hijo Max. Yo que se da la pelea... Es verdad. Basta de Scioli. Bueno, yo lo insto a Máximo a que todos vayan con candidatos puros de ellos, a ver cuántos sacan. Tienes razones igual, ¿eh? Tienes razones igual, ¿eh? Porque Pichichi, 49% en 2015. Y puso la cara, claro. Y puse la carimela. ¿Eh? La amianto, ¿no? La cara amianto. Y llevaba la tovillera electrónica de Giannini, ¿eh? Claro, claro. Y 49%, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos a ver cuántos sacan con un camporita puro. Vamos a ver. O Máximo puro. A ver, presentate vos. Bueno, tiene razón en eso, Pichichi, sí, sí. Pero bueno, usted... Y a ver, Máximo, ¿qué dice? ¿Qué le contesta, diputado, usted, a Scioli? Basta de estos Scioli, basta de estos traidores. Y a algunos dirigentes de nuestro espacio les quiero decir que, por favor, no empiejen a decir que Cristina no llave elegir cuando ella tuvo la humildad de dejar que otros sean candidatos. Sabiendo que es la candidata que más mide dentro del espacio. ¿Qué suena de fondo? Sí, la Play. La Play. Sí. ¿Super Mario? Cuando quieras venite a jugar. Aquí después escribís una nota que diga, Máximo, que es un gran dirigente. Claro, qué bien que juega la Play, ¿no? No, 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 no. Dialoga. Ya sé por quiénes lo dicen ustedes, sí, sí, sí. Igual, Máximo, quiero decirte con todo respeto, por vos y por tu mamá, que el dirigente que ganó en la provincia de Buenos Aires, ampliamente, hace el Kicillof. Lo amo, gobernador. Hace el Kicillof. Pero de Pedro lo mató, Guadro de Pedro lo mató, lo mató el otro día. Me criticó porque no dialogaba con los empresarios. Bueno, eso en realidad no es una crítica, sino un valor. Claro. ¿Por qué? Porque Aguado lo vi transar, lo vi en Expo Agro sentarse con los dirigentes de Clarín. Yo no tengo nada que ver con ellos. Mirá. Bueno, Nelson, yo lo decía el domingo, al final, Máximo, lo que hace la Cámpora, nos van a hacer empatizar con Kicillof, algo inédito, algo inédito. Pero no vamos a terminar haciendo Kicillofitas en esta pelea. Yo por lo menos muero en la mía. Muero en mi inviabilidad. Claro, usted es un inviable declarado. Muero en la mía. No la dibuja. Muero en la mía. No la dibuja. No quiero ser dialoguista, no quiero ser simplemente denuncio el ajuste. Vender pescado podrido. Estoy en contra de este modelo neoliberal ortodoxo que nos va a llevar a un desastre, que está ajustando a los jubilados. Pero va a competir, va a ser precandidato a presidente o no se va a animar, como hizo Scioli. ¿Sabes qué en este momento, Cristina? ¿Qué? ¿Sabes qué? Voy a decir una frase que nunca dijo nadie, ¿no? Sí. Que nunca dijo nadie, nunca. Ajá. No es momento de hablar de candidatura. ¡Oh! Estoy haciendo cargo de la provincia de Buenos Aires. ¡Qué fuerte esa frase, eh! ¡Qué fuerte! Se hace cargo de esa frase. Estoy representando a los bonarensas, bonaerenses. ¡Bonaerenses! Estoy a cargo de la provincia de Buenos Aires. No es momento de presentar candidaturas. Muchos impuestos. Me parece muy filtro, muy frívolo, que ahora se quiera decir que estamos todos desesperados por ver cómo se rearma el proyecto o cómo armar de nuevo. Y sé que les afectó lo de cantar nuevas canciones. Sí, sí, claro. Pero bueno. Le contestaron. Cántese una nueva canción. ¿Cuál sería la nueva? Cántese una nueva canción. No pasa nada si todos los traidores se van con masa. Y ya lo ve, y ya lo ve. Esos traidores ya se fueron a la vez. Pero no son nuevas esas. Si usted no apoyó a masa. No, bueno, pero... Usted es gobernador, gracias a masa. Era el candidato que decía Cristina. Yo en ningún momento... Si no tiene un poquitito de atrevimiento a enfrentar a la señora, imagínese. Bueno, claramente el que ganó la provincia de Buenos Aires se llama... Axel Kicillof, se nota mucho. ¿Por qué habla de la señora persona? Se nota mucho. Se nota mucho. Habla igual que Juan... ¿Le remarco el nombre? ¿Sabes por qué, Lucas? ¿Sabes por qué le remarco el nombre? Porque muchos medios hegemónicos me invisibilizan. Oh, Dios. Hola, pero también... ¿Qué tengo que hacer? Dios mío. ¿Poner la pauta del Banco Provincia? Para que me invisibilicen. ¿Y cuándo nos va a dar... Bueno, pero usted no nos quiere dar notas a nosotros. Es verdad. Bueno, porque va a pasar lo mismo que pasó con Juan Grabois, que enseguida empiezan a atacar. ¿Me piensa insultar? Empiezan a atacar. Yo no lo ataqué. Cristina no lo atacó a Grabois. Cristina no lo atacó a Grabois. Empiezan a hablar mal. Es lo mismo que está pasando con Juan Román Riquelme en boca, ¿o no? Claro. Juan Má. Que pierde. Lo están atacando de todo. Pierde. Bueno, pero se ataca solo. Claro. Sí, sí. Podemos aprovechar que está Juan Román Riquelme, me dicen conectado. Ah. Para ver qué tiene para decir para después de esta semana nefasta para él y para todos. Me gustaría saber qué le pareció lo de Chiquito Romero, porque hay una sanción ya, ¿no? Pero esa pelea con la gente. Pero pidió disculpas diez veces. Claro. Pero al hincha de boca no se lo insultan. Ahora resulta que Milet puede contestar si lo atacan, pero... Ah, yo también. Alguien de boca no puede contestar si lo atacan. Bueno, usted lo sancionó a Romero. ¿Usted lo sancionó? No, pero bueno, pero le hice un chachá en la colita. Nada más. Yo tengo una pregunta. Me parece que tuviste un poco desubicado, pero tampoco me parece que le tengamos que caer encima. Yo tengo una pregunta. Mirá. Por culpa del bar perdimos. Uh. Tengo una pregunta. No robaron el partido. Román. Sí. Román, ¿está feliz? Y a veces sí, a veces no. Ahora por las circunstancias, no. Ahora no mucho. ¿Qué le dijo su mamá, Román? Su mamá, ¿qué le dijo con este tema? Mi mamá está muy angustiada por las cosas que dicen ustedes. Ah, no. Pero nosotros no lo criticamos. A mi mamá le digo apagar la radio y la televisión. Uh. Porque si no te hace mal. Román. Sí. Tu gestión es un desastre ahí en boca. Uh. Bueno, me voy a tener que ir de este... No, no. No, Román. ¿Cómo te vas a tener que ir? No, no. No, no. ¿Otra vez abandonás el móvil, Román? Espere, Román. Vos sos independiente. Espere que le traemos a alguien... No tienes autoridad. Espere que le traemos a alguien que lo va a elogiar. No, no. No, por favor. Lo traemos a Víctor Humo Morales que... Esperá, Román. Felicio Macri, el primero que con ese gesto de topollillo, con ese gesto de ampliar el pabellón auditivo, marcó diferencias. Pero Víctor Hugo, viste cómo está Boca, viste cómo está el Boca. En la ruina. Víctor Hugo, vos lo relataste el sábado. Ojalá Boca, ojalá Boca se recupere. Este, esta nube pasajera por la cual, por la cual está atravesando el club, que está asediado por los neoliberales, que se están limpiando las comisuras, que están afilando los dientes y las garras para ingresar al club y privatizar. ¿Hay similitudes entre lo que le está pasando a Boca y lo que le pasó a la Argentina, Víctor Hugo? Por supuesto, es así. Hay muchas similitudes. Es lo que le pasó a Cristina Fernández de Kirchner, cuando, después de dos mandatos exitosos, empezaron a asediarla. Los jueces, empezaron a asediarla. Sí, sí, sí. Es lo mismo que está pasando en Boca. Es el bocado. No. No. Que están queriendo deglutir. Esegurirse las empresas transnacionales. Seguramente Elon Musk estuvo hablando con Javier Milei de privatizar el club, de comprar Boca. Qué desastre. Que se están deglutiendo todo en Boca, seguro. O sea, se están comiendo todo, Boca. Sí. Están jugando mal. Y por eso tenemos que caerle a Juan Román Riquelme. Igual es el presidente. No, pero él es responsable. Esto es un desastre todo eso. Yo lo quiero a Román como jugador, puchi. Vamos a coincidir. Como jugador, claro. Vamos a coincidir con Pagani. Qué lindo. Qué divertido. Como jugador todos lo queremos a Riquelme. Qué bueno. Todos lo queremos. Pero no como directivo. Es un desastre. Y vos, Nelson, ¿por qué tenés que todo el tiempo criticar y criticar? Todo el tiempo destilando veneno. Ay, no digas eso. Si fuera bueno, diríamos que es bueno, pero es un desastre. Está bien, está bien. Está bien. Seguramente con Ole y con Clarín ya tenés pensado ingresar al estadio y decir, esta parte me corresponde. No, Nelson. Ya se lo deben estar broteando. No acuses a Nelson, Víctor Hugo. Claro. Yo quiero que Boca siga siendo de los socios y que siga Riquelme por mucho tiempo. Si es posible, de por vida. Si es posible, de por vida como presidente. Se nota mucho, Nacho. Se nota mucho. Muy bueno, muy bueno. Las Mabeles somos millonarias. Muy bien. Apoyo a esa monja. Muy bien. ¡Qué semana! Gracias, Mabel, gracias. Ay, Gallardo, se merece una estatua con un bulto más grande. Se merece una estatua con... Le quedó chico el tamaño. Un termo del tamaño del negro de WhatsApp. No. Realmente. Qué suerte que volvió al club. Lo adoramos, Gallardo. Lo adoramos. Muy bien. Que llore el cuca de Riquelme. Que llore. Qué emoción el sábado, ¿no? Sí. ¿No, Mabel? Ay, cómo lo grité. Lo grito, ¿no? Cómo lo grité. Mirá, no te tenía futbolera, Mabel. Porque mi marido es de Boca. Claro. Es que el barrio igual es muy gallina. Como es el... Recoleta es muy gallina. Claro. Él lo mira en el living y usted en el cuarto o... Y yo desde la cocina le grito los goles. Ah. Mirá. Claro. ¡Gol! Le gritó. ¡Buca! Cuca. Cuca. ¿A su marido le dice cuca? ¿Pero su marido es cuca? No, no es cuca el marido de Mabel. No sé. ¿Por qué hace tanto que no hablo? No comparte la cena, ¿no? Esto no es ficción. Esto es verdad. Mabel, ¿no podés recomponer? Nos aguantamos, nada más. Vivimos bajo el mismo teño. ¿Por qué? Porque sales muy caro divorciado. Eso es verdad. Y se pararse. Y además, si yo me separo, lo dejo en pelotas en la calle. Pero él pone algo para mantener la casa, Mabel. Sí, tiene una juntación. Jugosa. Sí. Jugosa, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso no se separa, Mabel. Claro, Mabel no es... Sí. Y una cuenta... Es escribano, Su. Es escribano el marido de Mabel. Una cuenta me dijo no sé en dónde. Es escribano, el marido de Mabel es escribano. Seguramente cuando se vaya de gira, ahí describiremos. No. No. ¿Y por qué se va a ir él antes de gira que usted? ¿Qué? Siempre las mujeres nos enterramos. Siempre. Esa es fija. Esa es fija. Siempre. Qué calculadora resultaste de Mabel. No. Sí. Qué calculadora. Es que la generación de Mabel, bueno, tenía todo en cuenta. Todo era... Estás esperando que... Claro. ¿No? Es un alivio. Cuando se vaya va a ser un alivio. No. No. Ahí empieza a vivir. Lo va a extrañar. Lo va a extrañar. Va a ver. No, no, Nelson. La verdad es que no. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que tuvieron? No tendrás un amante, Mabel. No se baña nada. Mabel, no tendrás un amante. No, no. Acá no puedo contarlo a la idea. Claro, claro. O sea que sí. Yo tengo el dato de que sí, pero bueno. No te puedo creer. Sí, sí. ¿Le estás robando? ¿Te estás metiendo en el rubro de Lucas Bertero? No, no, no. Yo tengo el dato. ¿Entre cacerola y cacerola? ¿Por ahí conoció a alguien? ¿Lo conoció en una caceroleada? Un cacerolazo, sí, sí. Un cacerolazo. Un momento. ¿Lo conoció en un cacerolazo? Había llevado un tenedor, pero se le rompió. No, no. Todas son mentiras, infamias. ¿Llevaba algún cartel que la enamoró? Infamias, infamias. Nada que ver. Yo no tengo otras cosas fuera de casa. Qué fuerte. ¿Y en casa cuándo fue la última vez que hubo un cariño, una intimidad? Oh, cariña. ¿Qué fue? Blanco y negro. ¿Hace mucho? Uf. Blanco y negro. Estaba Alfonsín. Creo que fue un corte de luz. No. Un corte de luz en la época de Alfonsín. Mabel, qué duro. Qué triste. ¿Para qué se queda, no? Qué vida tan... Estábamos viendo a César Mazzetti. Sí. La televisión, plum, se cortó. Y cuando volvió, no estábamos a César. Estábamos viendo el espejo de la Argentina. El programa de César Mazzetti. Y ahí se cortó. La luz y ahí. Creo que fue antes de un levantamiento carapintada. No. No. Totalmente, totalmente. Y no se iluminó más, Mabel. Después ya se apagó. Quedó a oscuras. Se apagó. Después ya no. In memoria. In memoria. Pero habiendo tantas cosas hoy en día, Mabel. Claro. Podés probar. Para sustituir. Un aludín. Yo le recomiendo el gincenna. Claro. Muy bueno. Le recomiendo. Es verdad. Revitaliza. Podría ser el guaraná también. Ah, mirá, guaraná también. Eso también. Revitaliza. Y por supuesto. Apio y nuez. Carlos. La ensalada de apio y nuez. Mango. Mango también. Ah, mirá cómo aporta, Cristina. No sabía del mango. Mango, sí. Claro, aparte justo la palabra mango, ¿no? No. Aparte hoy nadie tiene un mango. Pero ahora, fundamentalmente, es el sildenafilo. Digamos, sus variantes. Sí, la partijita. Pero se lo pueden recetar vos, Nelson, que sos médico. Para Raúl. Bueno, si estás en buenas condiciones, se receta. Claro. Ustedes saben que el sildenafilo. Que es el día que da, ¿no? Sí. Se considera uno de los grandes avances de la medicina que ha producido una revolución. Claro que sí. Claro que sí. Ahora, el tema es si todavía se enciende la llama del deseo en Mabel. Claro. Ese es el tema. Claro, claro. Ese es el tema. Porque la pastilla puede solucionar los temas físicos. La llama del deseo. Si no hay estimulación del otro lado, claro. No sirve, no sirve. Claro. Tiene que volver a recomponerse la convivencia, los mimos. Claro, claro. Eso es. Bien. Lo veo difícil, ¿eh? Claro. Lo veo difícil. Empezar a chapar un poquito, aunque sea. Sí, o comprarse alguna ropita distinta, teñirse el pelo, teñirse el pelo. Sí. Cambiarse el corte de look para... Ayornarse. Sí. Sí. Lo fundamental es eso, el pelo. El pelo, sí. Pasar la podadora. Cuidado. ¿Cómo estás, Carlos, con tantas cosas que pasan? Muy bien, muy bien. Acá nos manda el amigo Eras. Dice, Huguito hizo retiro espiritual con Claudio María Domínguez. Sí. El salvaje no quiso ir. Pichiche no fue a Córdoba porque el calor afloja el pegamento. No. No. Sí. Bueno, gracias. Acá, el amigo El Karma dice, Mabel, sos la banderada de los jubilados de Barrio Norte. El que veta, lo vetan. ¿A quién corresponda, Carlos? Me dice el amigo El Karma. Néstor Mainardi dice, hola, genio, desde Orlando, visitando a mi nieto, te mando uno para que lo cuente el santo padre. A ver, es el celestial. Ay, ay, ay. No. No, no se puede contar. Cuéntelo. Total es ficción, padre. No, no, no. Este no lo puedo contar. No lo puedo contar porque me voy al infierno. No. Claro, claro. Es el santo padre, ojo. No puede contar cualquier cosa. Ahí está. ¿Y se lo puede pasar a alguien para que lo cuente otro? Acá dice, ah, si puede mandar un saludo a un amigo que se fue a vivir a Zaragoza, el pelado. Bueno. Está bien. Mirá. Qué suerte. Mirá. Quédate. Se tendrá. Sí. Buenas tardes. Vengo a pedir la mano de su hija. ¿Ha visto ya a mi mujer? Sí, pero prefiero a su hija. No. 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 El amigo Roberto Monzón dice, el esposo llega temprano a su casa y encuentra a su esposa en la cama, agitada. Claro. Desnuda, toda transpirada. No. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, mujer? Tengo un infarto, tengo un infarto. En eso entra el hijito llorando y asustado. Papá, hay un monstruo en el placar. No. Se dirige corriendo, abre el placar, encuentra al compadre y mejor amigo desnudo. No. Ah, qué bonito, qué bonito. Vos asustando a la criatura y mi esposa muriendo un infarto. No. No. No podés. Alejandra es un artista visual muy particular. Su estilo es realizar arte en tejidos, reproduciendo mapas de colonizadores europeos. En Gany, tenemos un colchón para Alejandra y para cada estilo. El tuyo. Colchones Gany. Irresistiblemente cómodos. Auspicio.